Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que como todos sabemos, Karen y Olímpico fueron los dos concursantes que se despidieron del reality de Caracol Televisión, por lo que en medio de mucha tristeza el equipo Piba y Tino se despidieron de dos de las fichas más relevantes del programa, de quienes se decía que podían ganar el concurso sin ningún tipo de problema. Sin embargo, no se fueron con las manos vacías ya que gracias a su compromiso y victorias se llevaron una gran cantidad de dinero. El equipo Piba ha tenido varios ciclos perfectos, por lo que le ha ido muy bien hasta ahora en todo lo relacionado con las pruebas en las que ganan dinero. Gracias a esto, los deportistas lograron obtener una gran cantidad de dinero que les va a servir mucho para sus proyectos personales. En día a día, como es costumbre, Karen y Olímpico revelaron detalles inéditos de su paso por el desafío 20 años. Karen, la joven que nació en Girardot, pero que conoció el amor en París, logró llevar su total de $34.743.000, mientras que por otro lado olímpico también logró obtener una gran recompensa por volver al desafío, después de tanto tiempo sin competir, por lo que se llevó una alta suma de dinero, pero hasta el momento no ha revelado la cifra. Con la salida de estos participantes comienza una nueva etapa en la que en el equipo Piba quedan cuatro participantes y en el tino seis, por lo que pese al mal rendimiento que ha tenido hasta el momento, lograron mantenerse juntos una semana más. Karen también reveló que no quería irse y quería llegar más lejos, pero no se pudo. Olímpico reveló que Karen estaba muy triste con la eliminación, ya que no se lo esperaba. Olímpico en día a día hizo una actividad refiriéndose a Guajira y comentó que lo que pasó en el pasado ahí se queda y que para él ella es una buena persona, una buena competidora. Sobre todo comentó Olímpico que ve en la final a Kevin, ya que es un participante muy fuerte y está a un paso adelante de todos sus compañeros. Y también por parte de las mujeres ve fuerte a Luisa y a Darlene. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!